Buenas tardes, mi nombre es Rosa Castillo y les voy a presentar mi prueba final de la asignatura Esgrima Histórica. Para ello me va a ayudar el joven Eduardo Cano. Saludo. Las primeras tres técnicas corresponden al manual titulado Método de enseñanza de maestros en la ciencia filosófica de la verdadera destreza matemática de las almas del autor Luis Díaz de Vierna, escrito en 1631. El primer ejercicio es una taja en línea de cruz con herida de acontecimiento perfecto al rojo. Para ello nos ponemos en posición de guardia. Hacemos un cavación y desviamos el par de la enemigo hacia la derecha al mismo tiempo que damos un paso en diagonal hacia la derecha. Después damos otro paso en diagonal acercándonos al enemigo para atravesarle la espada. Otra vez de manera lenta sería así. Hacemos un cavación y con un paso y luego otro paso atravesando la cabeza de él. Cabe mencionar que cuando se hace de manera rápida, después de línea de cruz, el pie izquierdo no se junta, sino que pasa por atrás para dar pie a la estocada en el costo. Rápido se ve así. Otra vez. Última vez. El siguiente se llama general alta con tajo vertical. La general alta se realiza pasando nuestra espada en nuestro tercio medio en el tercio débil del enemigo. Lo pasamos por arriba y le damos una vuelta hasta lanzarlo hacia el lado derecho de él. Continuamos con el círculo para caer directo en su cabeza de manera vertical y dando un paso. De nuevo de manera lenta es así. Le damos una vuelta a su espada, la lanzamos hacia nuestra izquierda, continuamos el círculo y le damos un tajo vertical dando un paso. Ahora de manera rápida. Otra vez. Última vez. Esta técnica tiene una variante. En lugar de realizar el tajo vertical, hacemos un revés en el rostro, que es un corte horizontal. Se ejecuta de la siguiente manera. Hacemos la general alta y en lugar de dar vuelta, ahí mismo, cortamos. ¿Ok? De manera rápida se ve así. Última vez. El último ejercicio es una estocada al principio del movimiento. Este viene siendo un contraataque a la línea de cruz. Entonces, nuestro enemigo va a ser la línea de cruz, que es un calcione en segunda y da un paso en diagonal derecha. Ahora, en ese momento nosotros nos afamos por abajo y avanzamos un paso en diagonal derecha y le estocamos al derecho. En otra vista sería algo así. Hace un general en línea de cruz, pasamos por abajo, continuamos y estocamos al derecho. Ahora, en la mano de aquí. Otra vez. Una vez más. Y eso es todo. El siguiente manual que vamos a tratar es el códex Wallerstein, escrito en 1549 por Roca y Wallerstein. Vamos a manejar la modalidad de espada larga o longsword. Los primeros cuatro pasos que vamos a tratar forman parte del Widen, que es la parte de iniciación a la pieza. La espada larga se agarra de tal manera que la mano derecha se agarra hacia arriba y la mano izquierda hacia abajo. La postura de guardia es la pierna izquierda al frente y la espada tirada para arriba, lista para atacar. El primer paso es el choque de espadas, donde cambiamos de la pierna izquierda a la pierna derecha. Seguidamente, el enemigo va a hacer un ataque por arriba y nosotros defendemos girando la espada de esta forma, hacia nuestra izquierda. De ahí, mientras el enemigo intenta zafarse, vamos a hacer un paso hacia adelante con la izquierda. Giramos nuestra espada por detrás de nosotros y atacamos a lo que es aquí, la parte baja del cuerpo. ¿Ok? Una vez más, de manera leve. Seguidamente, empezamos a la pierna izquierda y nos ataca, defendemos y damos un paso y un corte hacia abajo. De manera rápida sería así. De nuevo. Una, dos. Una vez más. Una, dos. La primera variante de esta técnica la vamos a tomar como cuando el enemigo se desciende después del cuarto paso. Entonces, hacemos los primeros cuatro pasos. Uno, dos, el me ataca, tres, desciendo y cuatro, ataca. En este punto, el enemigo se desciende y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una vuelta a su espada, cambiando de pierna y atacándole en el cuello. Hacia abajo. Una vez más lento, sería así. Primer paso. Uno, el me ataca. Descendemos, atacamos, él se vuelve a defender, le damos la vuelta a su espada, cambiamos de pierna y le cortamos el cuello. De manera rápida, esto sería así. Dos. Una vez más. Dos. 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 Última vez. Una, dos. Ya. La segunda variante de esta técnica se hace al momento en el que el enemigo se defiende después del cuarto paso. Entonces, hacemos los primeros cuatro pasos. Uno, me ataca, defiendo, él intenta sacar su espada, le ataco, él se defiende. Y es en este momento, donde con nuestra mano izquierda, la pasamos por debajo del marmo de su espada, entre sus manos. Y con nuestra espada, por su parte, por la parte de atrás, le cortamos el cuello. ¿Ok? Es un movimiento un poco difícil. Lo vamos a hacer de nuevo, de manera lenta. Uno. Ahora de manera rápida. Una, dos. Tres. Otra vez. Una, dos, tres. Última vez. Una, dos, tres. Tres. Las siguientes técnicas son técnicas iniciales que utilizan el Winnie para acciones futuras. La que vamos a ver, hacemos el choque de espadas de manera inicial. Después pasamos nuestra espada por abajo, cerca de nuestro cuerpo. Damos un paso. Trabamos nuestra espada solo con la mano derecha de esta cosa. Agarramos el filo y lo apoyamos sobre el cuello del enemigo. De nuevo, de manera lenta, sería esto. Choque de espadas. Pasamos por abajo de nuestra espada. Metemos nuestro mango para inmovilizar su espada. Tomamos el filo y apoyamos la punta de nuestra espada en sobre el cuello. Ahora de manera rápida. Dos, tres. De nuevo. Dos, tres. Una, dos, tres. Continuamos con la siguiente acción. Que de igual manera hacemos el primer choque de espadas. De ahí nosotros tomamos la espada contraria por el mango entre sus manos. Acostamos nuestra espada y golpeamos en su cabeza con el pongo. Otra vez de manera lenta. Es choque de espadas. Damos un paso. Tomamos su mando. Acostamos nuestra espada y golpeamos con el pongo. Ahora, de manera rápida, sería así. Uno, dos, tres. Una vez más. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. La siguiente acción se hace primero el choque de espadas, como en las anteriores. Y en esta, volvemos a pasar la espada por debajo, pegada al cuerpo. Tomamos el mango y sometemos al enemigo hasta el momento en que se cae. Y es ahí donde clavamos nuestra espada en el estómago. De forma rápida se veía así. Dos, tres. Una vez más. Una, dos, tres. Las siguientes dos técnicas son de contraataque al huiden del enemigo. Es decir, a su primer ataque. Entonces, lo que hacemos es el choque de espadas. El enemigo nos ataca por arriba. Nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar su espada. Al mismo tiempo que damos un paso, con nuestra mano izquierda, soltamos nuestro mango y agarramos el filo de la espada y hacia su pierna. ¿Ok? De nueva cuenta, de forma lenta, sería choque de espadas. El enemigo nos amenaza. Nosotros le bajamos su espada, tomamos el filo de nuestra espada y hacia su pierna. Dando un paso con eso. De manera rápida sería así. Dos. Otra vez. Una, dos. Otra vez. Otra vez. El siguiente contraataque es un desarme. Lo hacemos de la misma manera el choque de espadas. Después, él nos ataca en el primer ataque. Nosotros giramos nuestra espada y agarramos ambos filos. Después, damos un paso, agarramos un mando del enemigo y lo jalamos, poniendo ambas espadas en dirección al enemigo. Una vez más de manera lenta es choque de espadas. Nos ataca, giramos nuestra espada, agarramos ambos filos, damos un paso, agarramos el mando y ponemos los filos. La punta de los filos hacia el enemigo. De manera rápida sería así. Entonces, de nuevo. Una vez más. Muchas gracias por ver este video. Fue un placer haber hecho técnicas de dos grandes maestros. Tanto de la esgrima española como de la esgrima alemán. Hasta luego.